Bueno, Fede, me imagino contento de estar en la chance, por decirlo de mente, de ingresar, ante esta desgracia que le pasó a Fernando, ¿no? Pero bueno, siempre, son más minutos, estamos. Sí, bueno, contento, la verdad que igual, como decía, no me hubiese gustado por esto que le pasó a Fede, pobre. Pero bueno, obviamente, nada, contento si me toca la posibilidad de entrar y creo que lo voy a aprovechar. Además venías jugando, venías con continuidad, por ahí el cambio de técnico te hizo quedarte afuera, simplemente por la decisión del entrenador, ¿no? Pero bueno, rápidamente le toca volver a estar. ¿Cómo tomaste en ese momento que te tocó salir? No, 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 bien, 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 porque yo siempre estoy predispuesto a asumir del lugar donde toques y si el entrenador decidió que capaz me toque afuera, no tengo problema y nada, así que lo tomé bien. Creo que estuvo bien también porque el equipo al fin estuvo excelente, tanto los que ingresaron como los que arrancaron, así que nada, estoy bien y muy contento. Y como te digo, igual que me toque, voy a asumir. Bueno, y en una posición, en una línea defensiva que más o menos venían trabajando, ¿no? Esta línea de 5 barra 3, digo, en ese sentido no hubo muchos cambios para los defensores. No, 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 seguimos más o menos igual en tema formación, obviamente también agregamos más conceptos. Creo que estamos entrenando muy bien, estamos entendiendo lo que pretende el técnico, así que nada, a seguir así. ¿Te pide algo distinto a los defensores por ahí en el manejo de la pelota, de la salida de abajo? ¿Te notaste alguna indicación nueva, una manera distinta de jugar? No, no, parecido. Parecido, obviamente cada técnico tiene su idea, pero creo que es una idea muy parecida a la del chino. Pero nada, ahora trabajando con, capaz, nuevos movimientos arriba, ¿viste? Nosotros, capaz, movimientos muchos no tenemos, porque somos los que tienen la pelota, pero estoy encontrando distintas opciones de pase. Bueno, y el partido, ¿cómo lo imaginás? ¿No se lo tiene de encima? ¿Tiene una cancha más chica, una cancha complicada? Sí, el partido creo que va a ser durísimo. No sabemos cómo está la cancha, no sabemos cómo, en qué condiciones puede estar. Pero bueno, ellos tienen técnico nuevo, así que, viste, a veces un poco la referencia la perdés, porque capaz viene uno y hace cosas totalmente distintas, pero sabemos que va a ser un partido durísimo. Ellos estamos en zona de Ríos y allá se hacen fuertes, pero nosotros creo que estamos muy bien y vamos a hacer todo lo posible para ganar. Estaba la palabra de Federico Tevez.